¿Qué es la materia de sistemas operativos? Entonces les mostraré cómo se hace el proceso Bueno, para comenzar entonces vamos a comprobar el funcionamiento de la compuerta AN Ahí escogemos el circuito y sacamos la compuerta 7408 Que es la que corresponde a esa compuerta básica La coloco sobre el protoboard Y antes podemos mirar cómo está la integrada Para que nosotros podamos ver cuáles son las entradas y las salidas Como en los pines de conexión Aquí nos muestra que el 14 es la parte positiva El 7 es la parte negativa Y cómo están configuradas las compuertas Por ejemplo, en este caso 1 y 2 son entradas para la compuerta 1 Y 3 es la salida Para la compuerta 2, 4 y 5 son las entradas Y 6 son las salidas Y la compuerta 3, 10 y 9 las entradas 8 la salida Y la compuerta 4, 3, 6 y 12 son entradas Y 11 la salida La AN debe cumplir con esta tabla 0 y 0 me debe dar 0 0 y 1 me debe dar 0 1 y 0 me debe dar 0 Y 1 y 1 me debe dar 1 Entonces, eso es lo que debe hacer el circuito Y ahora pues vamos a instalarlo Vamos a cablear la parte de la fuente Vamos a utilizar un color rojo para el positivo Y la parte 14 que era la que nos decía que era BCC La conectamos a la fuente Y lo mismo hacemos con la parte de tierra Utilizamos cable negro para la tierra Se acostumbra a utilizar cable negro para la parte de tierra Ahora vamos a conectar las entradas Y hace un color azul Y la vamos a conectar a los D-switch Para que podamos controlar la entrada La entrada, le vamos a dar color naranja Y por último vamos a En la salida vamos a conectar la older Para que podamos visualizar Que nos muestra la salida La 1 y la 2 serán entradas Y la 3 es la salida Por eso estoy conectando el LED a la pata 3 del integrado Ahora prendemos el módulo Y ya podemos comprobar nuestra tabla En este caso los D-switch están en 0 Y obviamente 0 y 0 El LED debe estar apagado 0 y 1 Debe seguir apagado 1 y 0 Sigue apagado Y solamente se enciende Cuando están en 1 y 1 Ahí se observa como se prendió el LED Para este caso Bueno eso es todo por este video Y ya después nos veremos en la próxima Con un nuevo tema ¡Suscríbete al canal!